¡Adiós, señores chingús! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano Hermana, prepárate porque el día de hoy te voy a platicar qué es lo que ha estado pasando recientemente con la Hy-Vee Corporation porque se llevó a cabo la conferencia de prensa que anualmente hacen las agencias de K-Pop Esta vez le tocó a tu tía Hy-Vee presentar todos sus proyectos, los planes a futuro que tiene la agencia y dentro de esto pues se reveló varios negocios que tiene tu tía y varias sacaderas de dinero que le va a hacer a los fandoms de sus grupos Te voy a estar contando de todo esto, te voy a contar por qué el público pues está un poquito, sí, fúrico, enojado Recuerda que te puedes suscribir a este canal, activar la campanita de notificaciones, seguirme en todas mis redes sociales Te voy a dejar los links aquí abajo en la caja de descripción También, hermana, no olvides que si te sale algún anuncio en este video no lo quites velo completo porque así me ayudas a que yo te pueda seguir grabando más videos con el gran chisme coreano Que la Hy-Vee Corporation tiene grandes planes de hacer debutar a su próximo grupo femenino pero lo va a hacer como con toda la infraestructura internacional No sé si tú ya sepas esto, te voy a contar rapidísimo Resulta que recientemente la Hy-Vee Corporation dio a conocer sus planes, sus metas para los próximos meses, para el próximo año Acuérdate que normalmente las agencias como Hy-Vee, como J-Wapay o como SM Entertainment hacen una conferencia de prensa donde anuncian sus próximos proyectos y dentro de estos anuncios la Hy-Vee Corporation dio a conocer que están preparando todo el universo de BTS, de Hypen y de TXT a través de novelas visuales Esta idea ya venía arrastrándose de varios tiempos atrás Inicialmente comenzó con llevar a materializar la historia del universo de BTS Lo cual ahorita el fandom lo tiene como en ascuas porque resulta que pues varios de todos los elementos que ha dado el fandom están siendo incluidos en todo este universo de las novelas visuales Pues resulta que los universos de TXT, de Hypen y de BTS van a ser llevados en un formato como tipo cómics Justamente para abarcar el mercado que estaba abarcando anteriormente Wattpad y todos estos fanfics que se hacían de manera pues no oficial por los fans y que la agencia puso el ojo sobre eso, se dio cuenta que muchos fans aprovechan el universo de sus grupos para crear sus propias historias y logran llamar la atención del fandom y estas historias a veces logran saltar a la popularidad y se terminan convirtiendo en libros, en bestseller como por ejemplo lo que pasó con 50 sombras de Grey que era un fanfiction que hizo el James de Crepúsculo me parece y ya cuando cobró muchísima relevancia pues ya le cambió el nombre y ya hicieron modificaciones pues para que se pudiera publicar y no hubiera pedos con los derechos de autor lo mismo que pasó con Apter una historia que nació siendo un fanfiction de One Direction y después la autora pues lo terminó publicando hicieron modificaciones normalmente pues como para no caer en violación de derechos de autor y hace un par de meses atrás hubo un pedo porque también hay una autora que reveló una novela inspirada en BTS o sea inició siendo un fanfiction de BTS pero pues la novela creció tanto que se publicó ya de manera física y dice está inspirada en BTS pero no habla sobre BTS y justamente Hyde Corporation viendo que este es un mercado bastante grande viendo que el mercado de los fanfiction del mercado literario del fanfiction es bastante grande y se puede sacar una gran dinerita de ahí pues tu tía no va a desaprovechar y entonces lo va a hacer a través de los cómics haciendo uso de todo el universo de BTS claro no va a retomar fanfiction los fanfictions van a seguir existiendo porque pues todos estos cómics que va a revelar la Hyde Corporation pues van a estar regulados por la Hyde Corporation y no van a tocar los temas que tocan los fanfiction porque acuérdense que los fanfiction pues siempre provienen de la mente de los fans eso es por un lado por otro lado todo esto ha generado mucha controversia dentro del público de Corea dentro del público extranjero principalmente de Corea que son los que primero brincan y que son los que se dan cuenta como funciona la industria del K-pop allá en Corea el público de Corea no está tan contento con que la Hyde Corporation quiera abarcar tantos mercados y quiera sacarle tanto provecho al universo de sus grupos sin darle atención a la música porque durante este año a pesar de que BTS ha estado muy presente dentro del territorio musical a nivel internacional no hemos tenido lanzamiento nuevo de BTS desde el año pasado en Corea no y eso es lo que le está molestando al público de Corea y en general a todo el fandom porque el año pasado BTS hizo dos lanzamientos de dos álbumes y este año únicamente hemos visto el lanzamiento de un single y de una cara BDS single que fue Border y que más tarde lanzaron Permission to Dance pero no hemos visto música nueva de BTS un álbum nuevo y BTS nos tenía acostumbrados a que anualmente por lo menos veíamos un álbum y varios lanzamientos durante todo el año o un mini álbum y un álbum o un álbum Repench o veíamos dos lanzamientos de álbumes durante el año y este año pues BTS la verdad es que ha estado bastante ausente dentro del mundo de la música a nivel Corea y dentro de esta dinámica que ya nos tenía acostumbrado el grupo porque te digo, este año únicamente hubo un lanzamiento de BTS que fue el single de Border y su lado B que fue Permission to Dance BTS estuvo participando en las colaboraciones con otros artistas como por ejemplo Coldplay pero al final de cuentas no es un lanzamiento del grupo se suponía que durante esta última mitad del año íbamos a tener un lanzamiento de BTS ¿todavía estamos a tiempo de que haya un lanzamiento de BTS? sí, porque Hive Corporation tiene toda la infraestructura para hacer un lanzamiento durante el último mes o sea, sí le da tiempo porque estamos ya en los últimos dos meses si llegas a ver un lanzamiento de BTS para esta última temporada del año todavía estamos a tiempo ¿por qué? pues se puede anunciar durante la segunda mitad de noviembre para que salga durante la primera mitad de diciembre y le dé tiempo a BTS promocionar durante todo diciembre antes de que termine el año y hacerle fuerte también a las ceremonias de premiación pudiera ser, pudiera ser una buena estrategia nada, nada es imposible el fandom todavía está esperando y la verdad es que si nos urge un lanzamiento de BTS porque tanto queremos ver el lanzamiento físico ¿por qué? pues se extraña un lanzamiento de BTS los lanzamientos de BTS ya sea álbum, mini álbum, álbum re-page, single siempre se agradece porque trae mucha fotito, trae mucha cosa, trae mucho regalito y siempre emociona el abrir un álbum de BTS y por otro lado pues claramente necesitamos música nueva de BTS porque te digo a pesar de que tenemos Border pero pues no tenemos música en coreano nueva de BTS lo cual pues tiene bastante molesto al fandom de Corea principalmente y también al fandom internacional pues si está como de que oigan como que nada más nos lanzaron dos canciones este año ¿y qué pasó ahí chica? ¿qué pasó ahí señora Hyde Corporation? pero bueno por un lado el fandom está molesto por eso porque Hyde Corporation se está centrando en otros proyectos para sacar meramente beneficio económico para sacarle más dinero al fandom porque ahí te va no creas que esto de los cómics y de todo el universo va a ser de agrapa de que te lo van a regalar porque la Hyde Corporation es muy buena ondis o de que va a ser de agratis no hermana esto va a costar su dinerita y ahí va otro pedo al parecer todo este nuevo contenido de los grupos de K-pop de la Hyde Corporation va a ser a través del blockchain va a ser a través de este formato PG PN PGN y para esto anunciaron la colaboración con la JYP Entertainment para ser una plataforma de este tipo de contenido a grandes rasgos esto es muy complicado hermana porque te digo yo ingeniera informática en computación y blockchain no soy a duras penas entendí como funciona este pedo de la blockchain y de esta plataforma que quiere hacer la Hyde Corporation con la JYP Entertainment ahí te va resulta que este formato que esta plataforma de este formato que quieren hacer estas dos agencias es para crear contenido digital para crear contenido que esté en tu computadora en tu celular para que sea contenido en tus dispositivos móviles pero original que sea un contenido único y como se logra esto a través de la generación de un código único para cada uno de estos materiales por eso es que se ha generado tanta controversia porque generar estos códigos utiliza tecnología blockchain y utilizar este tipo de método genera mucha contaminación para el medio ambiente pero cantidades grandísimas de contaminantes al medio ambiente por eso es que este pedo de la criptomoneda ha sido también fuertemente criticado y este pedo del blockchain ha sido muy criticado por sus altas emisiones hermanas creo que es importante aclarar este tema del por qué este método de blockchain es contaminante para el medio ambiente pues resulta que para generar todo esto de la blockchain este formato NFT se utiliza mucha energía entonces tiene que utilizar muchas computadoras se utiliza una serie de computadoras para generar todo esto y para almacenar todo este contenido para almacenar todos estos códigos según reportajes hechos por varios medios de comunicación a nivel internacional y por ambientalistas la cantidad de energía que se utiliza para la generación del blockchain y para que este método funcione pues es el equivalente a la energía utilizada por un país entero entonces de ahí la preocupación no solamente del fandom de BTS y del fandom de Hype Corporation sino en general este tema de la energía utilizada por el blockchain es un tema que se viene hablando a nivel mundial y que preocupa mucho a las organizaciones no gubernamentales para el cuidado del medio ambiente entonces a raíz de todo esto y a raíz de que Hype Corporation anuncia que va a ser utilización de este tipo de tecnología blockchain pues el fandom empieza a protestar porque recuerden que Hype Corporation pues es aliado de la ONU porque se supone que es aliado de la UNICEF de la UNESCO es aliado en muchos temas que se supone son para el cuidado del medio ambiente como por ejemplo toda la agenda ambientalista que ha venido difundiendo el gobierno de Corea y para el cual pues han utilizado a los integrantes de los grupos de Hype Corporation como por ejemplo los discursos y la participación de los grupos de Hype Corporation en las asambleas generales de la ONU que también tienen que ver con el cuidado del medio ambiente porque acuérdense que con la participación de BTS dentro de la asamblea general de la ONU venía un discurso de el papel que tienen las nuevas generaciones en la protección del planeta para generaciones futuras a raíz de todo esto es que una gran parte del fandom de los grupos de Hype Corporation está planeando boicotear principalmente esta acción para hacerle saber a Hype Corporation el descontento del fandom y del por qué hacer este tipo de cosas y del por qué utilizar tecnología blockchain para generar todo este tipo de contenido pues va en contra del propio discurso que se ha encargado la agencia de manifestar al público al fandom porque todo este tipo de temas de las riquezas este tipo de temas de generar ganancias a través de esta tecnología blockchain pues ha sido fuertemente criticada y es lo que justamente el fandom no quiere que por estas decisiones que esté tomando la agencia los grupos se vean afectados porque pues no es coherente con lo que está tratando de manifestar la agencia y lo que está haciendo la agencia para generar más riquezas quería como aclarar ese punto nada más porque creo que en el video no quedó como muy claro y ahora sí sigamos con la videa los fandoms de Hive Corporation si están como un poco preocupados por lo que pueda acarrear esto a la agencia por la imagen negativa que le pueda dar a los grupos al hacer este tipo de prácticas y obviamente por todo el impacto que va a generar al medio ambiente de nuestro planeta por otro lado también pues el fandom no termina de entender cómo va a funcionar todo esto a lo que yo entendí mira te lo voy a tratar de explicar cómo yo más o menos lo entendí haz de cuenta que esta nueva plataforma que va a crear tu tía JYP Entertainment y la Hive Corporation va a ser una plataforma en la que tú vas a poder comprar tu contenido de los grupos que pertenecen a estas agencias vas a poder comprar photo cards vas a poder comprar los cómics vas a poder comprar videos gifs imágenes wallpapers protectores de pantalla bueno lo que tú quieras lo que vaya a vender esta señora principalmente vamos con las photo cards y los cómics que son lo que anunciaron que va a ser lo primero que van a vender entonces tú compras tu photo card digital tu photo card que vas a poder tener en tu teléfono en tu tablet o lo vas a poder tener en tu computadora pero cada compra va a ser única cada compra va a venir con un certificado de originalidad cada compra va a tener un certificado único ese certificado no se puede repetir este tipo de certificados ya existen y se les otorgan a las obras de arte a las pinturas porque este certificado este tipo de código es lo que te asegura que se trata de una compra original que se trata de una de un producto original que no que no puede ser falsificado y todas estas cosas hay un pedo también en esto de las copias porque también las copias se pueden certificar pero únicamente hay un un solo producto original digamos entonces tú compras tu foro car y entonces se supone que a través de este de esta plataforma que van a crear estas dos agencias te están asegurando que lo que tú estás comprando es original así lo repliquen y haya mil mil imágenes alrededor del mundo de esa misma foro car pero como tú la compraste a través de esta plataforma vas a tener ese certificado de originalidad y que te asegura esto pues que tu compra ha sido original y que al rato si la quieres vender porque incrementa su valor ah porque esta es una de las ventajas de todo esto que estos códigos que estos que estos certificados van aumentando su valor y van creciendo dependiendo pues del material o de lo que hayas comprado por ejemplo que tal que compras una foro car que nada más se hicieron 10 y que al rato resulta que el chingado codillito ese vale millones de dólares y entonces como tú lo tienes así existan mil copias de ese producto realmente lo que vale no es el producto la foro car o la imagen que vayas a comprar lo que vale es ese chingado codillito lo que vale es ese certificado que te están dando por esa compra eso es lo que vale porque la imagen la podrán repetir mil veces la descargan en photoshop la photoshopean la recortan hacen copias y todo pueden haber las millones de copias en el mundo pero la original siempre va a venir con ese certificado con ese codillito y eso es lo que vale no estás pagando tanto por el contenido que te vayan a crear se supone que todo esto va a estar protegido y que va a ser contenido que no se va a poder replicar se supone pero ya ves como está este mundo de la internet entonces realmente no te están vendiendo como tal el contenido porque pues te digo el contenido a estas alturas en el internet pues hermana en el internet pasa de todo lo que tú estás comprando es ese chingado codillito generado a través de la blockchain eso es lo que está tratando de hacer ¿para qué? ¿para qué están haciendo esto? pues justamente para abarcar más mercados porque las agencias de K-pop es que mira el K-pop es un negocio redondito mamona el K-pop es un negocio redondito no ha habido mejor industria de la música que la industria coreana no ha habido industria que le saque más ventaja a cualquier cosa que utilicen sus idols y sus artistas porque tus comadres gringas se quedaron bien brutas y se quedaron bien pendejas porque las señoras nada más lanzan su disco lanzan su playerita su taza su concierto su boleto y ya no vemos gran expansión en este mercado pero tus comadres coreanas dijeron ¡ah! estas fans del K-pop no importa que no tengan dinero que se estén muriendo de hambre sabe de dónde sacan para apoyar a sus grupos y esa es es que estas señoras coreanas ya estuvieron bien a su mercado que somos nosotras las K-pop pero es que ahí vamos de brutas y compramos todos porque ahí verás ahí verás que cuando salga esta chingada plataforma de la de la Hy-V con la JYP y su chingado blockchain y su y su ¿cómo se llama? formato PGTNT cosa esa ahí vamos a ir todos de brutas a comprar ahí te lo aseguro saturada va a quedar esa chingada plataforma porque así somos entonces justamente como estas señoras ya se dieron cuenta de que al fano hay que aprovecharlo cuanto más clavado esté con sus con sus idols cuanto más fanatismo exista en un fandom más ventaja es para las agencias porque te pueden vender hasta los miados de los idols ahí está no vamos muy lejos la misma Hy-V Corporation lanzó una línea de aguas de BTS cosa que en el super te encuentras un agua de 5 pesos pero la señora Hy-V lanzó uy el agua como la guanta surita ya estaba el agua uy de las montañas coreanas se filtró en los poros de los integrantes de BTS por eso te la vendían carísima de París como tus comadres coreanas son muy inteligentes son muy perritas dijeron aquí hay negocio entonces la industria del K-Pop aprovecha todo porque la industria del K-Pop no solamente te vende el disco y una fotito y un poster no el el disco la ForoCard el photobook el el separador de hojas la Polaroid te vende este la cajita el empaque te vende la versión repage te vende 10 versiones de lo mismo pero le cambian el color osea la industria del K-Pop conoce muy bien a su mercado y aprovecha todo eso para venderte todo y ya el disco viene siendo lo que menos importa dentro de un lanzamiento de K-Pop porque el disco ya nada más viene por compromiso la verdad para que esas ventas cuenten en las listas musicales realmente lo que le deja a las agencias de K-Pop en un lanzamiento pues es todo lo demás que te venden que te arman todo el paquetito y tu pues quedas en la fantasía quedas choquita se te va la pestaña de un lado porque así hermana te haga falta el gran tinaco te quede sin luz te haga falta la despensa tu vas y compras el chingado algo porque yo lo he hecho y tus tías coreanas no únicamente te venden el álbum te venden la lightstick te venden el collar el anillo la hoodie la gorra las galletas el cassette el vinil te crean todo un concepto alrededor de un lanzamiento para sacarte la mayor cantidad de dinero hasta te venden diurex hermana te venden diurex te venden lápices te venden la funda para guardar la funda de la funda de la funda del pasaporte esas señoras son muy chingonas para el negocio y entonces justamente este mercado digital este mercado de el que quiera abarcar la hype la JYP era un mercado que no se estaba explotando que las agencias de K-Pop no estaban generando ingresos de ahí y ahora buscan generar este tipo de ingresos y pues al final de cuentas lo que persiguen las agencias de K-Pop si es la música pero es generar riqueza a través de los lanzamientos generar riqueza a través de la música generar riqueza a través de sus grupos de idols porque por eso le invierten tanto dinero como en el caso de la Hy-Vee y de estas grandes agencias como la SM la JYP la YG la misma Hy-Vee Corporation dio a conocer en este informe de sus próximos proyectos que está planeando debutar a un grupo femenino de la agencia y para ello lanzaron ya la convocatoria para las audiciones y principalmente centrándose en Estados Unidos porque ahí te va lo que anunció tu tía tu tía Hy-Vee anda muy muy a la vanguardia eso sí la señora anda muy a la vanguardia y la señora planea cambiar la forma en la que se viene haciendo K-Pop dentro de Corea que esto es algo que ya nos veíamos venir desde hace como dos, tres años atrás cuando empezó este boom de los grupos de K-Pop fuera de Corea del Sur o con integrantes que no necesariamente fueran coreanos normalmente el K-Pop se había centrado en lanzar grupos de idols que por lo menos fueran de ascendencia asiática ascendencia coreana fueran de China fueran de Tailandia fueran de Japón esa era la estructura de los grupos de K-Pop ahorita muchas otras agencias muchos otros negocios de la música quieren penetrar el mercado del K-Pop haciendo combinaciones de idols asiáticos integrantes asiáticos con integrantes de occidente como por ejemplo uno de los casos más comentados de este pedo ha sido el tema de tus tías Kachi a las Kachi se les tiró mucha mierda durante su debut porque pues no eran coreanas porque el tiempo en el que habían entrenado no era suficiente según el fandom no se apegaba a como a la formula del K-Pop entonces Hype Corporation justamente siguiendo esta tendencia para hacer evolucionar el mercado del K-Pop y para hacer evolucionar la industria pues ahora tu tía dijo vamos a lanzar un grupo de K-Pop pero va a ser un grupo de K-Pop a nivel internacional ya no nos vamos a centrar únicamente en reclutar trainers de ascendencia asiática o coreanos o japoneses no va a estar la oportunidad abierta para todas las personas claro estos participantes y estos trainers que elija la agencia pues van a pasar por todo el proceso de aprendizaje porque justamente eso es algo que caracteriza al K-Pop que no los grupos de idols no son grupos creados de la nada no son grupos creados asi ala y se va sino que tienen que pasar por un proceso de entrenamiento y son entrenados en varias otras áreas ademas del canto ademas del baile y justamente esta exigencia y justamente este trabajo constante es lo que le da esa calidad al K-Pop de que todo lo que vemos dentro del K-Pop tiene calidad tanto visual tanto musical de composicion entonces no es como que agarren a cualquier nada quebriento y lo van a poner ahi ya estas en el grupo y ya mañana los debutan no esa es la gran diferencia de la industria del K-Pop que cada grupo esta pensado esta planeado para cumplir con un objetivo y esta planeado desde cero o sea cada uno de los integrantes tiene una funcion dentro del grupo cada grupo tiene una funcion dentro de la agencia cada grupo va hacia un mercado diferente cada grupo tiene un estilo cada grupo tiene como un diferenciador de todos los demas y entonces bajo esta premisa es que viene Javi Corporation ahora a decir que va a debutar a su proximo grupo femenino pero pues van a buscar principalmente dentro de Estados Unidos para hacer un lanzamiento global para hacer un grupo global pero con toda la formula del K-Pop o sea va a seguir siendo un grupo de K-Pop pero que posiblemente pueda tener integrantes de varias partes no aseguraron nada porque acuerdense que todavía están en el proceso de audiciones pero lo que si se dijo es que lanzaron las audiciones dentro de Estados Unidos y ahi van a reclutar a trainers ahora no se sabe si si las trainers elegidas vayan a ser meramente personas occidentales o vayan a seguir bajo esta formula que siempre ha existido entre el K-Pop que aunque sean de Estados Unidos pero tienen que cumplir con ciertas como ascendencia asiática ya sea de Filipinas ya sea de Tailandia de China de Japón de Corea pero siempre con estos rasgos asiáticos ya nos veíamos venir que el siguiente paso dentro de la evolución de la industria del K-Pop era incluir miembros que no necesariamente fueran asiáticos la Hive no reveló mucho si van a hacer lanzamientos en inglés si van a hacer lanzamientos en coreano seguramente va a ser una mezcla de estos dos tal y como viene sucediendo con BTS tal y como lo viene haciendo con TXT a lo que aspira Hive Corporation con sus próximos grupos es repetir la formula de BTS que sea tanto exitoso dentro del mercado del K-Pop en coreano como en el mercado de la música internacional en inglés que mira yo tengo una opinion muy sobre eso pero bueno mira para que me meten pedos para que la damos es que BTS no hay dos osea no hay dos BTS no va a haber dos BTS por mas que la agencia señor productor por mas que la agencia se quiera reproducir la formula de BTS no se puede sabes por que porque un factor importante del exito de BTS es el fandom y es muy dificil que la agencia vuelva a cautivar a un fandom como lo cautivaron con BTS porque la fidelidad del fandom de BTS de los ARMY ARMY que venimos siguiendo a BTS desde hace mucho tiempo no se debe ni a popularidad no se debe a que cantaron en ingles no se debe a que ay el concepto no se debe a que el K-Pop se puso de moda no se debe a que BTS trabajó junto con su fandom crearon con empatia y crecieron juntos esa es la magia de BTS que si la formula la puede tener registrada Hy-Bee Corporation y Hy-Bee Corporation puede sacar conclusiones de que es lo que funciono en BTS el uso de las redes sociales de que los integrantes de BTS siempre estaban en contacto con el fandom te digo Hy-Bee Corporation puede tener una noción y puede tener registrado y puede tener documentado cual ha sido para ellos la formula del éxito de BTS para tratar de replicarla en otros grupos puede que pase puede que funcione y puede que no puede que funcione y puede que no a la SMHGM le funcionó le funcionó unos años le funcionó su formula de hacer grupos como que esta formula es siempre imprecisa puede funcionar y puede no funcionar pero justamente bajo esta formula que tiene la Hy-Bee es que quiere hacer debutar a este nuevo grupo femenino que te digo la formula no es como 100% precisa el mismo Van C. Hugh hace un par de años cuando le preguntaron cual era la formula de BTS el dijo que no sabia que tenían una idea de cual había sido la formula del éxito de BTS pero no sabían cual era la formula exacta y claramente no va a funcionar la misma formula para todos los grupos y lo hemos visto con otras agencias de K-Pop gran parte del éxito de los grupos que salen de estas grandes agencias es justamente por el tamaño de estas agencias pero no no necesariamente porque funciona una formula o no funciona una formula pero pues nada hermanas eso es lo que esta pasando con la Hy-Bee Corporation eso es lo que dice el publico que no esta como tan contento con todo esto que esta haciendo no es que no este contento sino que el publico pide pues mas musica o sea si haz todo tu negocio pero pues danos lo principal musica hasta aquí el video del día de hoy espero que te haya gustado no olvides suscribirte a este canal activar la campanita de notificaciones recuerda que yo soy Shiro esto fue Chisme Coreano y nos vemos hasta el próximo video bye bye chau 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 chau